A pocas horas del pistoletazo de salida de las fiestas, la Villa Mariana última detalle es para que todo esté a punto. Los operarios se esmeran en cada detalle mientras los comercios se preparan para los próximos días. Se espera afluencia, porque como ya llevamos dos años sin que se haga, entonces la gente ya tiene ganitas. Terrazas repletas es lo que auguran las predicciones con hora de comienzo, pero no de finalización. Hasta que el cuerpo aguante y se acabe todo. Ya cuando se acabe todo, pues cerraremos, pero mientras que haya comida, haya bebida, pues aquí vamos a estar. Balcones decorados y mucho movimiento ya también en la emblemática calle Obispo Pérez Cáceres, donde las floristerías preparan las ofrendas. Hemos hecho una gran inversión en flor cortada, sobre todo apostando por lo nuestro, por el producto de aquí de Canarias. Llevarle un ramo a la Virgen, que tengo promesa de que tengo una hermana que pasó el cáncer y todos los años que pueda se lo traigo. Y es que en la Basílica ya hay quien se adelanta a los días centrales de la celebración. Unos actos que este año se celebran sin restricciones. Ya es verdad que de manera masiva, este día 14, en el que pretendemos que se renueve también esa ilusión por visitar a la Virgen. Con incluso el piano de la Basílica afinado, la morenita aguarda ya la celebración de sus fiestas. ¡Gracias!